vamos a probar amigos a ver qué pasa pues aquí estamos aquí con el amigo gabriel de sara sota y también ariel creo que vienen un ratico para cambios y nada ya veremos a ver qué es a lo que este es mi piedrita 6 con leo 1 que segundo un poquito más a ver mira y ahí me la picar ahí me la picaron ahí está ahí está amigos amigos chiquito también amigos miren pues estamos buscando algún grande amigos ok vamos a soltar los chiquitos por el momento sigamos a ver y algún color un color como como gris gris o algo así ahí está bueno el próximo amigos otro más amigos ahí está y bueno miren este este fue robado pues los estamos soltando porque estamos en búsqueda del grande amigos sigamos amigos a ver qué pasa ahí está ahí está dime gabriel qué pasó ahí viene algo amigos vamos a ver qué es otro galleguito igual viene robado también amigos bueno no tírale con el pollito que eso está ahí ahí está ese pollito va a ser maravillas ahora exactamente sigamos amigos estamos buscando el grande aquí ahí está gabriel amigos abril de donde tú eres el salvador el salvador un saludito a la gente de salvador ahí que nos mira miren con un pollito amigos ahí está quiere decirle algo mandarle un saludito a alguien o al amigo al amigo marlon que siempre está pendiente de tus vídeos bueno marlon gracias por el apoyo y ahí tienes a salvador ahí ven mira lo que está deja ver el pollito ahí ahí está el pollito sigamos entonces hermano dale ahí está ahí está ahí está amigos lo que aquí es un peligro sinceramente por las columnas amigos pero ni modo es lo que toca menos mal que salió aquí para el lugar correcto aquí hay que darle su cañona para que no se te trabe nada chiquito es un blue ahí está el blue si ahí está el blue ven amigos un blue aquí ahí está ese fue el que te tocó el pollito ahí está ponle el otro a mi hermanito oh ahí está amigos un hermoso blue pues con este si nos vamos a quedar bueno 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 ahí está ahí está amigos Bueno, bueno Mira Seguimos, amigos, en búsqueda del grande Ahí está Ellos están aquí, amigos, pegaditos aquí al puente Pero en cuanto te pican Hay que jalarle hacia afuera Y sigamos, amigos Allá, goya, amigos Otro galleguito, amigos Ahí está ¿Quieres este? Este está grandecito Te lo he hecho allá en el partecito Pues este, amigos Gabriel se va a quedar con él Está un poquitico más grandecito Se ve más fuerte Pues, amigos, le vamos a dar este rapalita Es un X-Rap Pega algo con él, ¿ok? Tiene 13 gramos No es muy pesado Pero por lo menos tiene buena paletita A ver si va Bueno, amigos, aquí está llegando Ariel Con su bicicleta aquí Y aquí está llegando Alan No, Alan, que estamos aquí ya Desde Tampa viene el bicicleta No, mentira Tiene su carrito por allá Ha habido tremenda acción en la mañana Pero puro chiquito Puro chiquito Y un Bluefish ahí Que me saqué Ah, contra Bluefish Sí Pues ahí está Ariel hoy, amigos Con una captura La primera captura Ahí está Una charnita Igual está fuera de medida Así que hay que soltarla, amigos Tiene la pinza arriba Sí Ahí está Ahí está Bueno, amigos Viene buscando el puente, amigos Ah, pero este está ya Ya están ya Como que quieren crecer ya Están llegando Están llegando Están llegando, amigos Están llegando, amigos Ops Se desenganchó Como que se lo activa Aquí Míralo Míralo Movimiento de la bala Esa tonta Míralo, dos Míralo, dos Gabriel Míralo Con el rapalita Míralo Míralo, amigos Con el rapalita Está trabajando bien Sí No está picando nada Sinceramente No está picando mucho Ahí está Gabriel Con el rapalita Blanco ¿Vale, Gabriel? Ahí se fue Un chivichano Chiquito, chiquito 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 Míralo, chiquito Ya están llegando. Ahí está, ahí está. Bueno. Ahí está. Ahí está, mira. El que soltega la ropa. Está medianito. Chiquitiquito. Ya están empezando, Pedro. Pedro, muere. Coge, coge. Coge. Están empezando. Lo estamos dando aquí a Pedro, amigos. Con un blue. Ahí se sacó su blue, él. ¿Es un blue? Sí. Ahí está Gabriel. Vamos a grabar para afuera. Gabriel, para afuera. Afuera, Gabriel. Vale, espérenme, espérenme. Ahí se le cayó, amigos. Ahí mismo se le cayó, miren eso. Eso me ha pasado a mí ya dos veces, por eso te digo, para afuera. Cuidado con los dientes. Ahí está. A ver, enseña ahí. Mira. Qué chulada esa. Super, super, super. Se la sacó. ¿Qué? 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 Algo que saltó. Sí, algo que saltó. Los jureles no saltan. Dos jureles. Dos jureles. Tres. 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 Miren, miren el otro ahí, mira. Descagarado. Vení ahí también. Un doblete, amigos. Ahí está. Sí. Miren eso, un doblete. Miren eso. Dos jureles. De un tiro. ¿Qué es el blue, Gabriel? ¿Doblete? ¿Doblete? Otro doblete, man? Tienen doble, amigos. Miren eso, miren. Ahí están. ¡Miren! Doble. ¡Milo, Gabriel! ¡Avíste! Dale, dale. Mira. Vamos a ver. Estaba mirando los pescados que se llevaban para la casa. ¡Uhú! Acá va, Daniel. ¡Avíste! ¡Léjate la bahía sin caer! Miren eso, ¿cuántos crees que hay ahí? Vamos a contarlo, ¿eh? Veinti. Dos. Veintisiete con la cojinuja. Veintisiete galleguitos. Todito se los hemos regalado aquí a Pedro. Pedro Viera. Un saludito ahí para él. Para allá está Ariel también. Gracias, Gabriel. Y bueno, y Gabriel también que está por el otro lado. Nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Gracias.